¡Ho, ho, ho! El año está llegando a su fin. ¿Y qué has hecho este año? Un año más se ha ido. ¿Todavía estás vivo? ¿Y para qué estás vivo? ¿Para qué estás muerto? ¿Cuándo fue la última vez que viste una luna llena o un amanecer? ¿Cuándo fue la última vez que miraste una montaña o el océano? ¿O viste una mariposa volar? ¿Cuándo fue la última vez que viste una flor florecer? ¿O pateaste una pelota? ¿Cuándo fue la última vez que te sonreíste a ti mismo? ¿Cuándo fue la última vez que miraste hacia atrás y podías reírte de ti mismo? Para los últimos días del año y los años que están por venir, entra en acción y haz que suceda para ti. Cobra vida.